Es el primer campeonato que vamos a hacer, o sea, campeonato relativamente. Vinieron los chicos de promesa con Heraldo acá y estamos haciendo varios encuentros de categoría más chica y las categorías más grandes que ya vamos a jugar enseguida. Seguimos la trayectoria de muchos años, nos dijeron los integrantes del barrio que sigamos con el nombre de Estrellita, así que bueno, estamos haciendo honor a eso. ¿Qué categorías están participando en el día de hoy? Hoy día categoría 2010 y hasta 12, 13 años, así que tenemos varios chicos, vamos a ver si nos podemos hacer un encuentro. Estamos martes y jueves, a partir de las 17.30, 19, esperemos que ahora el de arriba y el sobalcito nos dé un poquito más y vamos a ir hasta más tarde, porque no tenemos luz. Yo creo que el disfrute del chico que por ahí no tiene la chance de participar en una liga o más a nivel profesional, pero yo creo que esto se tendría que más promocionar todavía porque en Villa Rosa ya es, ustedes saben bien, esto es grande y mientras más escuelita haya, más chicos vamos a tener participando y menos chicos pensando en otra cosa, que está medio fulera la juventud, los pibes ahora están en otra. Y con esto vos lo sacan y que sea dos días a la semana o tres, ahí como lo tiene Carlos y habría que promocionarlo más, ya vamos a hablar con ellos y con la gente de la MUNI, a ver cómo organizamos ya algo más formal y más seguido de estos encuentros. Sí, sí, eso es la finalidad de esto, como siempre lo dijimos nosotros ahí en Promesa, es rescatar a algún chico de la calle, que por lo menos tengan una actividad o estén comprometidos en algo, eso ya muchas veces se ha planteado eso y eso va a ser 20 años que estoy con esto del tema de la escuelita y siempre lo estamos promocionando porque esto es la vía más rápida para la contención, porque el fútbol, ustedes ven bien la cantidad de chicos que hay y estamos hablando de un puñadito de chicos. Este espacio nos dio a la municipalidad porque acá también a Céfalo no había escuelita chica de fútbol, nos dijeron, nos hablaron a mí el chico Vilche, el tino, para si queríamos agarrar y bueno, acá estamos, te digo, cada día nos sorprende la cantidad de chicos que vienen. Acá es sin fin de lucro, los chicos no pagan cuota, directamente vienen a divertirse y a trabajar y con mi hijo Láldito sacarle un poco del ocio que tiene, que es un celular, un televisor, una play, así que vienen y se divierten acá, así que estamos muy contentos, gracias a Dios. Por ahí una contención, pero una contención media que se tendría que hacer más con la familia, organizar estos encuentros, más gente para que venga a compartir. ¿No ves que es muy difícil traerlo a los padres a estas, porque por ahí, por el trabajo, por los problemas, pero yo creo que hay que buscar la vuelta, que se sumen más padres a esto. Por ahí no es la competencia, pero yo creo que es un espacio para ellos, ¿no es cierto?, para la familia y para los chicos sobre todo.